Chicao Chicao, si no se que Chicao era una promoción Que es como bala sorpresa, pero tienen bastantes promociones como ven acá Yo lo voy a racionar, son de algunas cuantas promociones que han sacado Por ejemplo, voy a racionar una promoción, es este Vamos a racionar Yo lo voy a racionar otro de antiguas, de 1998 Chicao, me pareció de gracia Era preciso probar que era un millón entre los millones O caso, era para Chimical Olo con crema de cacao y aflans Energía que te da fuerza Para cañares Acone gratis con el Chimical Coerente autocuantos de los Power Rangers para coleccionares Chimical, prueba que amor te chipita Vamos a racionar esto Y Spongebob Y Spongebob Y Spongebob Y Spongebob Y Spongebob Y Spongebob Chimical, fue a la cima del Crash Bueno esta super cool la promoción De Chimical Realmente no se si se saben acá en juguetes Y son de Brasil, me pueden decir si se sacan en juguetes Si se van a sacar en juguetes Y bueno chicos, ese es todo el video, recuerden dejar un like, suscribirse, bye bye Chimical 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 Chimical